Bueno, primero que nada, por favor, regálame su nombre, es tan amable. Christopher Guillermo Rubio Herrera. ¿Se le considera a usted como el chofer de Chucho Pérez Bayotes, así? Es correcto. Bueno, hoy vino a ratificar lo que fue su denuncia y pues a señalar qué es lo que ocurrió realmente en este problema. Cuéntanos un poco. Mira, a mí me citan, me presento el día de ayer a rendir mi testimonio, mi declaración, y sobre todo a dejar claro los sucesos ocurridos el día 17, ya que pues me señalan, me involucran y pues más que nada vine a aclarar cómo realmente fueron los hechos y deslindar alguna responsabilidad que a mí se me esté culpando. ¿Cómo fueron los hechos? Bueno, a mí me dan la indicación que yo maneje al lugar señalado que es Pacaptún, dice que yo me dirija a ese lugar, llegamos y me percato que es un campo de béisbol. De ahí, yo me estaciono en la avenida principal y se sube y se bajan dos personas, Andrés Ortiz y Miguel Cahuiche. Y veo que están hablando con un señor, están teniendo diálogo, pero el señor realmente no se quería subir al vehículo. Veo que el señor se sube en contra de su voluntad y ya cuando está dentro del carro el señor se identifica con el nombre de Mo, de Roger Mo. ¿Cuándo es que sube el vehículo Roger Mo, qué pasa? El señor lo noto muy nervioso, muy tenso. A mí me dan la indicación de que yo maneje hacia Motul, hacia carretera Motul. De ahí yo me empiezo a dirigir y aproximadamente entre seis cuadras me dicen que me pega a un costado. Me pego y ya el señor Jesús Pérez Bayote le dice a este señor Mo que tiene que aprenderse ese guión. Es un guión, le da un guión y que él lo tiene que recitar. El señor dice que no, se puede meter en problemas y le ofrecen una cantidad de dinero. ¿Cuánto más o menos? 80 mil pesos. 80 mil pesos. Sí. ¿Le llegaron a darse dinero? No, no. O sea, no me percaté si le dieron el dinero o no, pero le ofrecen eso. Y el señor aún todavía no quería y pues le dicen aquí tienes de dos. O estás con nosotros o no estás con nosotros. De ahí el señor empieza a repasar el guión aproximadamente media hora. Nos arrancamos y es cuando ya empiezan a grabar al señor. Ya, pues obviamente en el que lo repasa él, pues ya está un poco más fluido el tema, ya más natural y lo graban. ¿Lo graban una sola vez o son varias veces las que se tiene que grabar esta situación? Lo graban una sola vez. Bueno, es que realmente yo pues como ando manejando no me percato cuántas veces lo graben o...